Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena de olvido. El farolito de la calle en el que nací, puede ser tirera de mis promesas de amor, bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi pebeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, oigo la queja de Urbán Daniel, dentro de mi pecho pide rirte al corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, ahora en mi vida terminaré. Bajo tu arparo, no hay desengaño, vuelan los años y olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan, con una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que al evocarte se van las penas del corazón. La vertanita de mi calle de Arramar, guarde sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar, aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una canción, dice su ruego de coraje y de pasión. Una promesa y un suspirar, borra una lágrima de pena a que descartar. Mi Buenos Aires, querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido. Gracias por ver el video.